Es un discurso muy cómodo, es muy fácil decir, fríguense a los partidos políticos, pero me parece que también es un acto de irresponsabilidad, porque es más fácil que haya un control férreo del sistema público, como ocurre en el Congreso, que fiscaliza, que audita todos los recursos de carácter público.